El magistrado ha ordenado que sea el pleno de la Corte Suprema de Justicia el que defina si se le declara o no en rebeldía. Lo importante aquí es que nosotros hemos apelado la decisión del magistrado porque cuando un delito está prescrito, o un presunto delito está prescrito, usted alega la prescripción en cualquier fase del proceso. La ley no limita cuando usted tiene que alegar. Aquí el magistrado ha dicho que la argumentación sobre el tema de la prescripción es extemporánea. No, no es extemporáneo. La ley te permite hacer ese alegato en cualquier momento. Ricardo Martinelli fue citado para concurrir a esta audiencia, pero todos sabemos que está privado de su libertad. Por tanto, entonces, no puede acudir. La Corte ha dicho en otros casos que no se requiere imputación, pero en este caso no reconoce que sí se tiene que imputar. Esa actitud zigzagueante de la Corte Suprema es la que pone entre dichos sus fallos. El propio magistrado Abel Zamorano y el magistrado Ayuprado han reconocido que toda persona tiene que ser imputada. En el caso de los pinchazos, a Ricardo Martinelli no se lo imputó. Hay un reconocimiento de ellos de que toda persona tiene que ser imputada. Es decir, a nosotros nos están dando la razón de lo que hemos venido reclamando. Entonces, para nosotros esto no es ningún revés. Al contrario, y sobre el tema de la prescripción hemos apelado. Aquí todo el mundo está apostando a que el recurso de Avias Corpus le va a ser fallado en contra. Pero si el recurso de Avias Corpus le ha fallado a favor, Ricardo Martinelli no tiene que concurrir a Panamá por ningún caso. Se queda en los Estados Unidos. ¿Y no vendrá a Panamá tampoco? No, porque lo que pasa es que no hay las garantías. Esto es un Estado salvaje. Nosotros lo hemos denunciado múltiples veces. El Poder Ejecutivo controla todos los poderes del Estado, incluido el Judicial. Desde que somos República, ¿usted cree que algún magistrado de nuestro país actúa con independencia a quien gobierna en el poder político? Nunca. Desde que somos República. Jamás. En ningún periodo presidencial. Mientras. No tengamos. Incluyendo el del señor Ricardo Martínez.